Turistas que caminaron durante cuatro días para ver los restos arqueológicos de la cultura Tairona sólo pudieron tomar fotos al monumento con un helicóptero de la policía en su área del que vieron salir civiles en plan de paseo. Camilo Galán. Mónica, la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta dice que no estaban de paseo, sino que habían ido con unos niños a llevar regalos que cargaban en un costal y que esa escena no debe prestarse a malinterpretaciones porque ocurre con cierta regularidad. El 8 de enero, Puente de Reyes, turistas extranjeros y nacionales que caminaron cuatro días para llegar a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta encontraron un helicóptero de la policía parqueado en las terrazas sagradas de los Taironas. Esta persona que no sabemos quién es. En el helicóptero venían una pareja y dos niños, tripulaban el aparato, tres oficiales. Había muchas personas muy molestas esperando la foto y como generando ahí una discusión y nos dio sencillamente curiosidad como que estábamos todos, varios grupos, esperando para llegar a esta zona y disfrutarla. Mientras la nave estaba ocupando el espacio, los turistas no podían llegar a la terraza sagrada. Según los testigos, la aeronave estuvo allí estacionada más de dos horas. Nos dio curiosidad ir a ver si era en verdad eso. Cuando llegamos a donde el helicóptero solamente estaban los tres oficiales pilotos de la aeronave. A ellos, los turistas molestos les preguntaron por el viaje en helicóptero oficial. Este hombre de civil que viajaba en el helicóptero aseguró que estaba en misión humanitaria. ¿Qué le contaron la ley de la discusión de la que se trajeron? Pues eso es lo que nos quedamos para donde está en Puente de Reyes. Los impuestos no son para eso, yo lo quiero decir. La mujer que también estaba en el helicóptero... Sí, ya tenía el helicóptero. Aseguró que llegó en vehículo particular, pero después subió a la aeronave para irse. Estamos en Puente de Reyes con los amigos, amigos, amigos. En nuestro carro. Nosotros venían ustedes. Yo no veo el carro. Claro, porque no estamos acá. Otro turista también decide preguntarles por los niños. ¿Y los niños? Claro, ellos le entregaron los juguetes a los niños. Ellos mismos también los regalaron a los niños. Curiosamente, los niños llegaron primero a subirse al helicóptero y algunas de las personas que nos quedamos ahí les preguntaron como qué tal las vacaciones. Y los niños responden, muy bien, gracias, que tengan también buenas vacaciones. En otros apartes de la conversación, los turistas les preguntan si la visita humanitaria les dio tiempo de ir al río que se encuentra metros abajo de la zona arqueológica. ¿Estaban en el río ahorita? Claro, nos dimos toda la vuelta. Claro, claro. La policía metropolitana de Santa Marta respondió a la indignación en redes con fotos de entregas de ayudas, pero los ocupantes del helicóptero no estaban allí. La coronel Adriana Paz, comandante de la policía de Santa Marta, admitió que no tenía información de quiénes eran los ocupantes de la nave.